¡Ahí están queremos! Cuando un hombre es decidido, así todo el mundo está en su contra. Él podrá lograr todo si su voluntad es grande. Bienvenido seas a este nuevo video llamado 10 cosas que quizás no sabías de Rock Lee, el sensei de Konoha. 10. Siempre se ha especulado que tanto poder ha llegado a tener Rock Lee, pues durante Naruto parte 1, él podría abrir hasta la quinta puerta, en Naruto Shippuden llegó a abrir hasta la sexta, en la tercera película llegó a abrir hasta la séptima, mientras que después de Shippuden puede abrir todas, siempre con la limitante de morir al abrir la octava. 9. Nació un 27 de noviembre, tiene 33 años actualmente, mide 1 metro 80, pesa 60 kilogramos y su tipo de sangre es A. 10. Número 8. Para la creación y concepción de este personaje, Masashi Kishimoto se inspiró en Bruce Lee, tanto para su físico, estilo de peleas e ideales, pero también es inspirado en el artista marcial Yaki-chan, para lo que es su técnica del estilo borracho. 11. Número 7. Se hizo una encuesta en Japón preguntándoles el porqué de seguir la historia de Naruto desde el principio, y el 80% de los encuestados dijeron que por la gran batalla entre Gaara y Rock Lee. 12. Número 6. Después de terminar la historia de Shippuden, Rock Lee fundó un dojo en el cual juró hacer crecer la ideología de Gai-sensei, el cual debido a sus lesiones no podía seguir trabajando, y como Rock Lee estaba agradecido que él le hubiese salvado la vida, decidió enseñar el arte de las puertas ocultas. 13. Número 5. En la película The Last Naruto The Movie, se ve claramente cuando Lee y muchos más utilizan la apertura de la tercera puerta, para así poder salvar a la aldea. Estas personas que lo acompañaban eran sus discípulos del dojo. 14. Durante toda la historia nunca se habla de su familia. Al parecer es un huérfano de guerra como muchos otros, pero como él diría, yo sí tengo padre y él se llama Maito Gai, considerando a su maestro como un verdadero padre. 15. Número 3. En Japón fue tan popular en la apertura del manga, que incluso era más popular que Sasuke, Naruto y Kakashi. Tanto ha repercutido esto, que ahora tiene su propio anime, el cual tiene por nombre Naruto S.D., donde él es el protagonista. 16. Número 2. Aún no se ha asegurado, pero se da a entender que Tenten es su esposa, y que el fruto de su matrimonio es Metal Lil, el cual se sabe es hijo legítimo de Rock Lee. 16. Número 1. Su poder viene legado desde el padre de Gai Sensei, Maito Dai, el cual fue el inventor de la técnica de las puertas abiertas, las cuales había decidido regalar a su pobre hijo Maito Gai, y cuando éste creció y vio a Rock Lee, se vio en un espejo y se juró que le heredaría su poder, su artículo más deseado. 16. Número 2. Si te gustó el video, no olvides ayudarme a llegar a la meta de 5.000 likes antes de que el día termine. 16. Compártelo a todo el mundo y suscríbete si aún no lo has hecho. 16. Te invito a dejar en la sección de comentarios qué personaje te gustaría ver en el siguiente video. He sido tu amigo de Jar Jarquero, Namaste, Dios los bendiga.